Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, sí, abordamos varias cuestiones en función a la primera reunión que habíamos tenido, donde ya pudimos avanzar en varios temas que fuimos planteando en conjunto. También le comenté, digamos, la satisfacción de poder empezar ya a regularizar todos los convenios que teníamos con la gestión anterior en materia de educación, tanto convenios de alimentos como transporte. Así que le traje el informe para ir mostrándole cómo se ha avanzado con la regularización de la deuda y eso a nosotros nos motiva para poder firmar nuevamente los convenios. También le comenté parte de una reunión que tuvimos la última oportunidad de tener una presencia muy marcada en distintos barrios de la ciudad, algunos con mayor demanda y otros con menor demanda, pero todos necesariamente necesitan que nos juntemos con ellos. Le comenté que ahora en breve a las 6 de la tarde tengo una reunión en la Junta Vecinal del Barrio Lavalle, donde vamos a abordar un montón de cuestiones que hacen a la realidad de la ciudad y del barrio en particular. Así que también lo veo con mucha satisfacción poder tener una presencia del municipio y todo el equipo municipal en el barrio, no solamente Lavalle, sino también ingresa al barrio Mi Bandera, 30 de marzo, 22 de abril, La Esperanza. Así que también le comenté cómo estamos abordando este tipo de reuniones con cada barrio. Ya tuvimos una primera reunión con los 25 vecinalistas y ahora estamos haciendo cada reunión puntualmente con cada barrio. Están funcionando muy bien porque nos acercamos, porque nos van planteando una serie de cuestiones que en algunos casos podemos resolverlas rápidamente, en otros casos podemos hacer gestiones y articulaciones. Así que muy contento también el gobernador con esta cuestión.